Carlos Polanco de RD, firma autorizada. Señores, yo no quería hablar de este tema, no quería hablar de este tema, pero la impotencia no me deja callarme. La impotencia que yo recibí al leer esta información no me deja callarme. Cuando uno mira estos titulares y estas informaciones dejan poder ir útiles escolares valorados en más de 64 millones de pesos. Dejan poder ir útiles escolares valorados en más de 64 millones de pesos. Caramba, un país pobre. ¿Eh? Y personas que conozco, padres y madres, que dejan de comprar la libra de arroz para comprarle los útiles escolares a sus hijos cada año. Y miren como uno mira esto, que dejan poder ir 64 millones de pesos útiles escolares, entre ellos zapatos, pantalones y tichel. Eso llora entre la presencia de Dios. esperemos que esto tenga consecuencias y estos funcionarios sin corazón que hicieron esto. Pagan por ese caso, ¿eh? Que eso no se quede impune. Eso no se quede impune. Y esperemos que el presidente tome decisiones. Señor, esto dior en la presencia de Dios. Cuando usted ve esto, que dicen, que dejan podrir útiles escolares valorados en más de 64 millones de pesos. La impotencia no me dejó. De verdad que yo no quería comentar esto, pero no, no, no pude callarme. Un grupo de sin corazones. Porque son gente de sin corazones los que permitieron esto.